A diario utilizamos un sinnúmero de pequeñas habilidades que nos parecen ordinarias, pero que nos facilitan mucho la vida y que logramos desarrollar gracias a un grupo de personas que nos ofrecieron generosamente sus conocimientos, un grupo de personas que se volvieron parte de nuestra vida y nos acompañan todo el tiempo con sus enseñanzas, los maestros. Los invitamos a que nos acompañen en el viaje de hoy a buscar algunas respuestas a los siguientes interrogantes. ¿Qué importancia tiene la labor del maestro en la construcción de sociedad y en el desarrollo del ser humano? ¿Qué aspectos de la formación de los maestros deben ampliarse y mejorarse? ¿Qué reconocimientos y beneficios merecen los maestros por su colosal labor educativa? ¡Gracias! Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a rendirle un homenaje a un ser humano muy especial, un ser humano que ayuda a plantar el futuro y a regarlo constantemente con su sabiduría. Un ser humano que es el centro de todos los esfuerzos de la Universidad Pedagógica Nacional y que le da sentido a su labor, el maestro. Nos llevaremos a pensar todo lo que implica ser maestro. Bienvenidos. Yo creo que un buen maestro es aquel que le enseña al estudiante o al aprendiz a hacer su propio conocimiento, a cuestionarse sobre el conocimiento que se le transmite. El mal maestro es el que le enseña a simplemente consumir información sin tener que digerirla. El maestro es una figura social de gran trascendencia al que se le entrega la inmensa responsabilidad de formar hombres, pero al que no siempre se le reconoce la importancia social de su labor y el profundo compromiso político que tiene con la realidad que lo rodea. Para entender su historia es necesario preguntarnos qué aportes ha hecho el maestro a la sociedad colombiana y qué papel puede jugar en la construcción del futuro de nuestra nación. Mire, los maestros surgieron aquí, los maestros públicos surgieron a finales del siglo XVIII en Colombia, o digamos en América Latina, cuando aparece la escuela. Es que el maestro aparece muy ligado a la escuela. No se puede pensar escuela sin maestro y no se puede pensar maestro sin escuela. La profesión de maestro en Colombia es una profesión que se remonta a los dos siglos de historia de la escuela republicana y es una historia atravesada de alguna manera por la historia política del país. Yo creo que no hay ninguna profesión, ninguna otra, tan vinculada a la historia política y la historia social. Todo lo que ha significado una historia de violencia desafortunadamente, pero también una historia en la que se han ido tejiendo ese proceso de identidad de la nación, ese proceso también de afirmación de las culturas regionales, por ejemplo, el tema étnico, el tema de las culturas afro, el tema de las culturas indígenas, el tema del desarrollo de las ciudades. Todo eso ha pasado por la escuela y, por supuesto, ha atravesado de alguna manera la profesión del maestro, ha atravesado el cuerpo del maestro. La profesión, entonces, el oficio, la identidad del maestro tiene que ver con lo que le ha pasado al país en su historia cultural, en su historia social. Los primeros rastros de la labor del maestro en nuestro país se remontan a la segunda mitad del siglo XVIII, cuando su presencia irrumpe en el proceso educativo neogranadino. Luego, durante el siglo XIX, contribuye decididamente a la creación de una cultura nacional que permite profundizar los cimientos de la nueva república, siempre bajo un minucioso control del Estado que ve en él un peligro potencial de desestabilización. Eso está muy ligado a la historia política y religiosa de Colombia. Las clases dirigentes se opusieron siempre a que el pueblo, que eran sus sirvientes, la servidumbre, aprendieran a leer y a escribir. Entonces, cuando se crearon las instituciones para formar profs maestros, incluso cuando se creó la Escuela Normal Superior de Colombia, de la que la Universidad de Colombia es una de las herederas, esos licenciados que surgieron de la Escuela Normal, los primeros, fueron desplazando en el bachillerato a sacerdotes, médicos y abogados que eran los profesores. Entonces, comenzaron a decir esos médicos, abogados, etc., desplazados, que los licenciados no sabían nada, que ellos habían reemplazado a un médico por un licenciado en biología que sabía mucho menos. Entonces, comenzaron a hacerle mala imagen a la profesión de licenciado. Luego de la Constitución de 1886, cuando se determina que la educación deberá ser organizada y dirigida en concordancia con la religión católica, se lo relega nuevamente y se lo convierte en un instrumento moralizador de la sociedad, estrategia con la cual se busca ser más gobernable a la población. De esta forma, pierde cualquier posibilidad de convertirse en un intelectual, con un compromiso social orientado a la formación de una ética civil. Un segundo momento importante que también marcó como un hito en esa historia de la profesión docente fue la década del 30 del siglo XX. Especialmente la década del 40, cuando se desmontó el proyecto de la Escuela Normal Superior que había levantado el gobierno de los liberales. Desmontarlo significó perseguir también a los egresados de esa normal, un señalamiento, una macartización, como mazones, como comunistas, como antipatria. Y eso tiene que ver también entonces con la manera como estaba enganchada la profesión, el oficio del maestro con toda esa situación política, la discusión ideológica, religiosa de la época. Y un tercer momento es la época actual. Yo creo que hoy estamos viviendo un momento de transición, también como que está marcando un hito en lo que ha sido la profesión docente y fundamentalmente porque estamos atravesados por tres grandes problemas en el país. Uno, el de la violencia, y yo creo que la violencia está alrededor de la escuela. El segundo drama es la violencia social, digamos, pero ahí más que la violencia social es como ese cambio de ese nuevo modo de ser joven, de esos nuevos tipos de niños, que la época, que la globalización, que la urbanización, que la complejización de la vida social, la sociedad mediática, está planteándole un drama también a los maestros porque se están encontrando con unos cambios generacionales muy rápidos, que día a día genera una desadaptación de esos niños y jóvenes a la escuela y el maestro tiene que enfrentar ese reto. Y un tercer grave problema hoy es el de las políticas educativas que están desmontando la profesión docente y está planteando la posibilidad de que cualquier profesional ejerza la docencia. Eso me parece que está marcando un hito, un momento histórico dramático para lo que hemos llamado la profesión docente. En las décadas de los años 70 y 80 se genera el movimiento pedagógico que permite matizar el concepto del currículo y abre las puertas en el mundo educativo a la flexibilización curricular que ha servido de sustento a propuestas alternativas e innovadoras. El maestro, en más de un sentido, es el actor, más bien como la persona que es centro del proceso educativo en la medida en que es el interlocutor quien propicia la formación con los niños, quien ayuda y coayuda a construir comunidad académica en las instituciones y en ese sentido al ser un personaje medular en la institución educativa es constructor tanto de política pública en educación en la medida en que es el personaje que contribuye a fomentar valores, a fomentar todo aquello cúmulo de vivencias en los niños que tienen que ver con la acción de enseñanza y aprendizaje, no solamente de conocimientos, de valores, de todo lo que tiene que ver con actitudes, ayuda a construir nación en ese sentido. Ya regresamos con Historias con Futuro. En las últimas décadas del siglo XX tienen lugar diversas transformaciones en la comprensión sobre la labor educativa del maestro que han llevado a situarlo como uno de los ejes centrales en la construcción de cultura y de valores sociales. En este sentido se ha entendido que es necesario fortalecer sus procesos de formación para convertirlo en un profesional de la educación y de la investigación que no solo imparta el saber de su asignatura, sino que además reflexione constantemente sobre su práctica para ayudar a construir un mejor sistema educativo. Hemos querido hacerle un homenaje a esta figura tan importante de la sociedad en el programa del día de hoy, resaltando su trabajo y dedicación y evidenciando los retos y dificultades de su labor y también poniendo en perspectiva los esfuerzos que hace la Universidad Pedagógica Nacional por formarlo como un intelectual de gran talante y también como un líder social capaz de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos. Pienso que para mí ser un buen profesor es estar consciente que se vive para un estudiante, para muchos estudiantes, que hay que darlo todo por cada uno. Creo que lo fundamental de un profesor es ser un acompañante a los niños, tener unos conocimientos muy claros, precisos, concretos en lo que los niños quieren en el área, recibir, darle seguridad al niño en la parte psicológica y ser fundamentalmente amigos. Es importante quebrar esa mirada que estereotipa socialmente al maestro como un funcionario cómodo, sin fuerza intelectual, que se traslada de un colegio a otro para repetir los contenidos de una materia de forma cíclica, sin un sentido ni una intencionalidad que se acomode al tipo de población estudiantil a la cual está llegando. Yo considero que un buen profesor, en este caso de química, es quien es íntegro en tres aspectos fundamentales, a mi juicio. Primero, el conocimiento disciplinar, de la química en este caso. En segunda instancia, ese conocimiento alrededor de la pedagogía y la didáctica. Y en tercer lugar, sobre la investigación. Es decir, un profesor que investiga y que publica esos resultados de la investigación es una persona que necesariamente debe reflexionar alrededor de la práctica pedagógica y didáctica. El maestro contemporáneo no solo se encarga de formar a sus estudiantes a nivel intelectual. Hoy en día debe enseñarles a ser personas con sensibilidad social y ecológica, individuos responsables acerca del manejo de su sexualidad e incluso ofrecerles la formación y el afecto que muchas veces no tienen en sus propios hogares. Pienso que una de las mayores dificultades es la falta de apoyo de la familia. Está muy descompuesta la familia en este momento y no hay como un eco a la formación de los estudiantes. Ellos viven muy solos y esa soledad se refleja acá en el colegio, en su comportamiento y en su poca disposición para atender, para aprender con cariño, con gusto. Lo más preocupante para un docente es la soledad en que está viviendo la nueva acción. Son niños que están solos en la casa. Entonces la labor, además de maestros, es tener la función como de padre, de amigo, de acompañante. Y la dificultad definitiva es que el niño está solo. Su trabajo se ha desenvuelto en el aula, pero también en el mundo. Ha sido un guía tanto en la escuela como en los otros aspectos de la vida. Su misión histórica es gigante, pero su vida se debate entre grandes carencias. Creo que es necesario fortalecer la capacidad de autocrítica del maestro. El maestro tiende a ser muy condescendiente con lo que piensa, con lo que hace, con sus compromisos. Y eso suele expresarse en unas formas particulares de valorar a esos otros que constituyen el ser y sentido de su actividad. Es decir, los niños, las niñas y los jóvenes. Creo que en esa medida es muy importante que las instituciones del Estado, que la sociedad en su conjunto, reconozcan al maestro esa condición de profesional y generen las condiciones para que él mismo avance en su proceso de autorreconocimiento. Eso implica, por ejemplo, poner en el centro de las discusiones lo relativo a la dignidad del maestro, lo relativo al reconocimiento social en todo lo que ello implica. El maestro no solo es un guía en la compleja pero fantástica tarea de aprender. También es un líder que tiene en sus manos la posibilidad y la responsabilidad de generar conciencia social, ecológica y política en sus estudiantes. El maestro, en tanto asume su condición de sujeto político, está contribuyendo de la mejor manera a la formación ciudadana de sus estudiantes. Ello implica, entre otras cosas, que reconozca el valor de los procesos de organización del colectivo de maestros en los distintos ámbitos, el pedagógico, el investigativo, el político, el gremial sin lugar a dudas. En la medida en que el maestro reivindica sus derechos, está contribuyendo a educar políticamente a sus estudiantes. Si ellos mismos, si nosotros los educadores, no nos asumimos en nuestro rol de sujetos políticos, si no defendemos nuestros derechos, si no somos consecuentes con los principios que orientan nuestro accionar en la institución educativa, difícilmente podemos contribuir al desarrollo de esa subjetividad política en nuestros estudiantes. Este es tal vez un campo en el cual el ejemplo, más que otra cosa, es el que se constituye en el principal referente educador. El maestro hace presencia en todos los rincones de la geografía colombiana. Acompaña a niños y jóvenes en su proceso de aprendizaje en los colegios de las grandes ciudades y en las escuelas de los pueblos y veredas, muchas veces enfrentando graves problemáticas sociales que derivan de la situación de pobreza de la mayoría de nuestros compatriotas y de la violencia que produce el conflicto armado que azota nuestra nación. Estaría en los dos extremos el maestro rural, careciente de todo, pero yo pensaría que por carecer de muchas cosas eso lo potenciaría a inventar armas nuevas, formas nuevas de existencia. Entonces hay que comenzar a pensar. Ahora, pienso que hay que comenzar desde la investigación, pienso que hay que comenzar a hacer trabajos sobre los maestros rurales. En este país, el maestro se asume, mejor dicho, el maestro rural es pensado como el maestro en general, y no es cierto. La educación rural es la misma educación urbana, pero simplemente que se realiza en el campo, y eso no puede ser siguiendo, tiene una especificidad, unas particularidades. El currículo asume la educación como una sola, y no hay una forma de educación, hay múltiples. Esa es la ventaja que tiene un maestro, que quiera pensarse como un intelectual. Producto de esta gran movilidad y del amplio espectro de influencia que tiene, el maestro está en una posición privilegiada para develar e interpretar ese extenso abanico de realidades que vive nuestro país, para lo cual es fundamental el fortalecimiento de su dimensión de investigador, que debe ser estimulada por las instituciones educativas y apoyada por las entidades estatales. El maestro, al estar en la realidad educativa de la escuela, puede interactuar mucho más directamente con los niños, con sus padres, con la comunidad educativa en general, y de esa manera se propicia el conocimiento de realidades y de posibilidades de trabajo educativo desde los maestros. Ahora bien, ese trabajo que hacen los maestros regularmente para convertirse en investigación debe tener las características de sistematización, de reflexión, que evidentemente pueden ser dadas a conocer a través de procesos de escritura, a través de encuentros, a través de diferentes eventos académicos, en lo cual pueden apoyar mucho las comunidades académicas y los grupos de investigación. La labor de los maestros es muy amplia y se desenvuelve en muchos escenarios. Nos acompañan desde muy temprana edad en el jardín infantil y continúan guiándonos en la escuela primaria, secundaria y en todos los niveles que conforman la educación superior, ya sea en las zonas urbanas o en los campos que embellecen nuestra geografía colombiana. Su influencia es determinante en nuestras vidas y muchas de sus enseñanzas permanecen con nosotros hasta el final de nuestros días. Yo creo que de cara a esos tres grandes problemas que hoy tiene el maestro, la violencia política, el cambio generacional, las nuevas expectativas y las culturas juveniles y esas nuevas dinámicas de los niños, de los jóvenes de la época y la desprofesionalización, la intervención de unas políticas que están desprofesionalizando el oficio. En medio de eso, los formadores de maestros, las escuelas normales y las facultades de educación tenemos un reto gigante que tiene que ver con reivindicar una profesión que está puesta en tela de juicio, que está enfrentando grandes retos pero que significa, sin embargo, una gran oportunidad para pensar en una profesión de otra manera que es un poco el puente entre el conocimiento, la ciencia, las disciplinas, la vida de la producción de conocimiento que hoy está reconocido en todos los sentidos es tan definitivo y tan importante para pensar la manera como un país se ubica en el planeta el conocimiento, las disciplinas y los maestros están en directa relación con esa pregunta por lo que hay que saber hoy y la manera como se produce el conocimiento hoy el puente entre esa realidad y la sociedad y la cultura, ese drama de los muchachos entonces es un reto muy bonito y muy interesante para pensar el oficio del maestro y para pensar la profesión. Cuando el maestro cierra la puerta del salón de clase, ¿quién lo controla? Nadie, él, entonces él mismo es el que se limita, él mismo es la norma, como norma, camina a veces como norma y entonces, yo no estoy pidiendo tampoco que el maestro sea un anarquista, etcétera, no, sino que tenga una relación bien compleja, bien problemática con el conocimiento, que sea capaz de inventar, digamos, de convocar con su palabra. Si nos ponemos a pensar por un segundo nos daremos cuenta que gran parte de nuestros triunfos, nuestros logros y de lo que somos hoy en día se lo debemos a nuestros maestros. La mejor forma de agradecerle sus esfuerzos generosos e incansables es ofrecerles buenas condiciones de vida y mejorar sus procesos de formación y cualificación para que su sabiduría siga iluminando la sociedad. De aquí la importancia de abrir espacios en los que se reconozca y difunda su trascendental labor educativa. Ya regresamos con Historias con Futuro. A mí me gusta mucho venir al colegio porque aprendemos muchas cosas, nos divertimos. Pues hay unos profesores que regañan, otros que son divertidos, otros que son muy risueños y bueno, en general con todos nos entendemos bien. Mi profesor preferido es Julito. Pues la actitud que expresan con nosotros. Fue el ejemplo de un profesor que sigue risueño que se llama Jimmy. Jimmy cuenta unos chistes muy buenos y nos hace la clase interactiva y así nosotros estamos aprendiendo más. Que uno me regaña y que el otro a veces es como bueno. Yo aprendo más con un profesor que me regaña. Porque uno puede aprender y así cuando uno sea grande podrá tener éxito y aprender más. Fuera de la función de la enseñanza, yo creo que el maestro puede inventarse a sí mismo. No necesariamente hay unas formas específicas de ser maestro porque me parece que eso lo limita. Entonces, y este país sí que ha aportado para que los maestros se piensen de mil formas. Yo creo que de hecho la educación es definitivamente la base de todo lo que tiene que ver con la sociedad. Entonces efectivamente yo creo que ser maestro más que estar dictando en un aula de clase es aquel que nos enseña a través de la experiencia o a través del conocimiento para llegar a la verdad. Entonces en realidad yo sí considero que agradecer es a todo. O sea, todo lo que uno puede llegar a hacer en la vida es gracias al maestro. El maestro es la madre, es el padre, es el que está en el aula, es el que en la calle te dice que se vea mi experiencia, el maestro es todo eso y creo que sí hay que agradecerle bastante. El día de hoy quisimos ofrecer un homenaje a los maestros en reconocimiento a la paciencia, determinación y afecto con el que nos enseñan, mostrándoles los esfuerzos que hacen para llevar a cabo su labor y las dificultades que tienen que enfrentar día a día para hacer de cada uno de nosotros personas analíticas, reflexivas y responsables capaces de aportar al desarrollo del país. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros, escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagogica.edu.com Gracias por su compañía, nos vemos en ocho días con más Historias con Futuro. ¡Gracias! 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 Y desde la alfabetización y la lectura y la escritura es que empiezan a ser personas más críticas que estén pendientes de su realidad y que así mismo empiezan a reflexionar sobre ella y de algún modo pues a transformarla desde sus hogares, ¿no? Y el maestro pues... ¡Gracias! ¡Gracias!